1, 2, 3, ya. Prendalo. Ustedes le hagan los pasos. Prendalo. Se lo prende, ¿no? Ahora le doy... Se espera que cargue. Se espera que cargue. Ahí le da la flecha. Enter, ¿no? La flecha, esa. Rick. Ahí le da la segunda, clear, no. Bajo, clear, snorke. Enter. Es 15. ¿Se llama ahora siempre? Si, se llama ahora. Ya iba a test. Nos letex. Ahora nos letex. Subo la flecha a nos letex. Enter. Y ahí ya lo apaga. Y ahí se lo apaga. ¿Qué le ve? ¿Ya está? Ahí ya lo apaga, ya. Termina de grabar. Pero eso puede que lo machoque. Pero no lo apague, no lo apague. Ahí ya apague. Ah, ¿y después lo apago nomás? Si se escuchase, se las termina de ventilar, ahí lo apaga. Sí, pero esos botones de acá, esos le moviste dos ahorita. Eso no tengo que mover, ¿no? Sí, pero no, no. Apago, güey. Ya. Ya. Por favor. Sea.